Madrid, a 7 de julio de 2017 Esto parece un sueño Pues como los sueños están para cumplirlos, ¿quieres casarte conmigo? Ocurrió el día de Navidad con Nueva York a nuestros pies Y esa frase dio comienzo a una nueva aventura en nuestras vidas Aunque el camino empezó mucho antes Éramos solo unos nudos Pero tú empezaste a darte cuenta de que los sentimientos ya estaban naciendo Verano a verano la amistad fue creciendo Hasta que una noche, con la laguna de Somolinos de fondo Por fin vimos que entre los dos había algo más que un amor de verano Ahí empezó nuestro primer 7 Con tanto por descubrirnos, por vivir, por sentir Con subidas y bajadas, caídas y remontadas Pero sin olvidar nunca que nos queríamos Y que queríamos seguir caminando juntos Álvaro, hoy delante de toda nuestra gente quiero decirte que sí Que sí quiero tenerte como compañero de viaje Que sí quiero que sigas siendo tan tierna cuando te tumbas sobre mí para que te acaricie la espalda Que también quiero que te enfades porque he parado demasiado pronto Que sí quiero que seas fuerte afrontando lo que venga Y que siempre me mires cada día como lo haces Sí quiero nuestras cenas a solas, nuestros finales del día contándonos cómo fue Sí quiero que me tengas que esperar cada vez que vamos a salir Que olvides apagar la luz o ponerle la tapa al cepillo Sí quiero que me protejas al dormir Sí quiero tener que ir a despertarte sin éxito Sí quiero seguir jugando a darnos sustos por casa Sí quiero elegirte a ti para completar mi vida Sí quiero apostar fuerte por todos los momentos que me queden a tu lado Sí quiero aprender a quererte cada día mejor Que no más porque es imposible Porque no sé cómo será nuestra vida dentro de otros 10 años Pero me basta con despertarme cada mañana a tu lado Con esos abrazos que me das sin venir a cuento Y con esa sonrisa de medio lado capaz de luchar contra viento y marea Porque sabes que lo nuestro no es solo querernos Que es mucho más que eso Te veo en un rato, celebrando otros 7 En la cita más especial que hayamos tenido hasta ahora En la cita más especial que hayamos tenido por ahora Te amo Te amo